Por causa de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en La Paz, está suspendida de manera temporal la instalación de tianguis en la vía pública. El director de comercio, Oscar Martínez Burgos, precisó que el semáforo sanitario permanece en nivel 5 y no permite la instalación de tianguis en ningún sitio, incluyendo los ya establecidos como el del Panteón de los San Juanes y el de Santa Fe, y estos podrán reincorporarse a la actividad comercial hasta que el semáforo cambie a nivel 3. Por esta situación, exhortó a los comerciantes a atender estrictamente las medidas de seguridad e higiene para prevenir más contagios. Lo anterior, luego de que recibieron una denuncia de que en la colonia Santa Fe, algunas personas intentaban instalar un tianguis incluso en una zona de alto riesgo. Ayer los recibimos a las 12 de la mediodía y charlamos con ellos. Esta comisión definitivamente se deslindó de aquellas personas que estuvieran poniendo postes y eso. Incluso ellos mismos se comprometieron a hablar con ellos para que quitaran todos los postes y todo el tipo de comercio que haya empezado ahí a establecerse. Entonces, ¿y qué les ofrecimos a cambio? Pues la asesoría, la asesoría de cómo se tienen que constituir, dónde se pueden poner sobre todo y qué es lo que pueden vender. Entonces, ellos fueron a, pues primeramente a tratar de organizarse y queramos que iban a volver ya que estuvieran bien constituidos y organizados para buscarles un lugar, ¿no? Y que ejerzan ese derecho que tiene todo ciudadano, que es al comercio, ¿no? De manera paralela, el titular de Protección Civil en el municipio de La Paz, Bindo Vázquez Ibarra, recibió a una comisión de estos ciudadanos a quienes informó que el sitio donde pretenden instalarse es considerado de zona de alto riesgo, además de ser una zona federal y por lo tanto deberán contar con un permiso de la Comisión Nacional del Agua. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Lizalde.